Tenga paciencia la gente, estamos trabajando, estamos trabajando y queremos lo mejor, que se solucione de la mejor manera posible. ¿Algo? Sí, claro. Te explico yo, no, no, yo te explico. Nosotros volamos dos veces a la provincia de Santa Fe, lo hizo nuestro secretario de Obras Públicas, lo hizo el secretario de Hidráulica de Rojas, del Solar, Santa Fe, y yo fui hasta Venado Tuerto el viernes pasado y pasé por la ruta 8 a las 5 de la tarde del viernes y la ruta no estaba cortada en la laguna Ojo de Güey. A las 9 de la mañana del otro día la ruta estaba cortada con 15 centímetros de agua. El agua que viene de Santa Fe es muchísima. Santa Fe no tiene códigos de agua y es muy largo porque tuvimos una charla bastante profunda en el día de ayer con una comisión asesora que estamos por formar con gente de Salto preocupados por el tema del río Salto. Ingenieros agrónomos, estaba agroso, había mucha gente anoche, había gente que conoce el tema. Está incluso, en nacimiento en un momento era la... ¿Cómo se llama? ¿La laguna? El nacimiento no era en la Quir, no era en la otra, en la laguna La Moreno. El sistema de los barrilitos, la laguna La Moreno, todo en provincia de Santa Fe estoy hablando. Muy cerca de Melincué, está a 10 kilómetros de Melincué. Está la laguna La Moreno y está Melincué a 10 kilómetros. Ahora el agua por su propio método y por su declive, unió la laguna La Moreno con la laguna La Quirno. No, en Villa Cañaz te estoy hablando. Esa laguna La Quirno tiene afluentes como tiene, que es una, la laguna Ojo de Güey, la cañada Ojo de Güey, que corta la ruta 8. Toda esa agua, toda esa agua desemboca en la cañada Colón y en la laguna La Tigra. Y toda esa agua hace Colón, Rojas, Salto y Arrecife. Aparentemente, es lo que estamos viendo y nosotros lo que vemos, que el agua que viene, lo que hemos visto de agua, que es imponente la cantidad de agua que viene. Más el agua que viene de Roberto Cano, que desemboca en el Arroyo Pregamino, perdón, en el Arroyo de la Ernestina, me equivoqué, en el Arroyo de la Ernestina, el Arroyo también desemboca el Arroyo, el Saladillo de la Vuelta, que viene con cualquier cantidad, el Arroyo, dije el Saladillo de la Vuelta, que está en las proximidades de Santa Fe. Toda esa agua viene toda a Salto, toda a Salto. No hay, el que dice que hay canales, nosotros no vimos canales, lo que vimos es una cantidad de agua que por propio declive viene, que después puede haber trasvasamiento de una cuenca a la otra, creemos que es natural el trasvasamiento. Que puedan estar haciendo un canal como dicen, podrán estar haciendo un canal. Y lo que nosotros sobrevolamos es lo que nosotros vimos y es lo que nosotros tenemos, lo que tenemos viendo acá. Viene mucha agua, más el agua que llovió, normalmente nosotros teníamos un promedio, lo que dicen, de 900 milímetros, estaba en 1.300 milímetros. La cuenca del río Recife tiene alrededor de 75.000, 100.000 hectáreas en provincia de Santa Fe. La provincia de Santa Fe no tiene códigos de agua, como tiene la provincia de Buenos Aires. El intendente puede tirar el agua donde le plazca, es decir que un intendente le tira a otro, y así sucesivamente, no es el respeto mutuo que tenemos los intendentes de acá, a pesar de ser de signos políticos distintos. Es decir, todo esto es la preocupación. Nosotros estamos como comité de cuenca tratando de hablar o hacer una cuenca interjudicional con la provincia de Santa Fe para hablar con los intendentes de las cuencas vecinas a ver qué es lo que podemos hacer en conjunto. Empezamos anoche a trabajar muy en serio con gente que está muy preocupada y con gente que tiene ganas de trabajar. Hay muchos meteorólogos ahí que quieren trabajar y gente que sabe qué es lo que tiene que hacer. Así que nosotros vamos a seguir trabajando en nuestra cuenca y ver lo que pasa. ¿Te satisfizo la pregunta, Sergio? ¿La respuesta? Esto es lo que vemos nosotros. ¿Y qué pasó ahora? Y que hay muchísima agua, que llueve un montón. Estamos en un periodo climático húmedo, estamos en la, creo que es el del niño, y evidentemente cada vez viene más agua, el hombre ha hecho mucho daño, el hombre ha hecho mucho daño climatológicamente. Hay países, y ya me voy a extender y voy a entrar a guitarrear, que no han querido firmar el protocolo de Kioto, que el protocolo de Kioto, el protocolo de Kioto reducía en energía a determinados países, que eran las grandes potencias, no lo redujeron, cada vez hay más polución en el medio ambiente, cada vez se destruyen más para la siembra de determinados productos agrícolas, no entro en detalle de ninguno, y así estamos, cada vez hay más agua. No solamente en Provincia de Buenos Aires, Provincia de Santa Fe, y todas las cuencas están rebasadas de agua. Ni hablar de la Picasa, ni hablar de la Picasa, que no viene agua de la Picasa acá. No viene agua de Melincué, por el momento acá, por el momento acá no viene. Melincué está de la laguna, la Quirno, no sé si es la Quirno o la Moreno, está a 10 kilómetros. Esperemos que no se junten. Así que, bueno, esta es la realidad. El periodo es un periodo húmedo, un periodo tremendo. Hay algo para agregarle, para terminar la respuesta, me parece muy importante. Acá hay dos fenómenos. Hay dos fenómenos. El primero es una lluvia extraordinaria, está claro y está afuera, lo dicen las estadísticas. Y el segundo es no obras durante muchos años a nivel provincial y a nivel nacional, digamos. Cuando uno deja que el río se vaya achicando, que la basura se vaya sedimentando, etcétera, etcétera, se va achicando los cauces. Al achicarle los cauces, hay menos cantidad de agua que fluya y eso va frenando el escurrimiento del agua y al frenarse el escurrimiento del agua empieza a salir por los bordes. Entonces está claro, digamos. Los ríos, las obras hay que hacerlas y está bien y es importante, ahora se van a hacer importantes acá. Pero mucho más importante, o igual de importante, es después hacer las obras de mantenimiento de los cauces del río. Cuando uno no invierte durante años en cauces del río, el final cuál es, el que estamos viviendo, digamos. Uno se puede salvar en las épocas de seca, pero cuando, como dijo el intendente, cuando son épocas húmedas, las no obras salen a la luz claramente. Y este es un problema, digamos. Ahora hay que hacer obras, se van a empezar, se va a hacer la inversión. Ahora, dentro de dos años, hay que volver a hacer un mantenimiento y a los cuatro años hay que volver a hacer otro mantenimiento. ¡Gracias!